La Agencia Nacional de Noticias Telam y Radio Provincia de Buenos Aires firmaron un convenio a partir del cual la radio podrá acceder al servicio informativo de Telam Radio para Radios. El convenio con Telam es un puente entre Radio Provincia y los 135 distritos que tenemos en la provincia que son generadores de información constante y que siempre necesitan esta visualización a nivel nacional de sus realizaciones que van desde lo cotidiano y que tienen que ver con las transformaciones cotidianas de los ciudadanos en cada uno de sus pueblos. Para nosotros desde este punto es muy importante. Y después en todo lo que es el bagaje, el tesoro, tanto Telam como Radio Provincia son tesoros de comunicación donde muchas veces uno está sentado sobre ellos y no tenía la conciencia certera de que estos tesoros tenían que circular y ser de uso público. Nutrirnos mutuamente y en este caso nosotros como radio, nutrirnos de Telam va a marcar una diferencia interesante sobre todo en este momento nuestro donde estamos saliendo con 100 kilos, hace 10 días ya que estamos, sí, más o menos 10 días que estamos saliendo con la potencia nueva. Y obviamente salir con la voz más fuerte, digámoslo así, también implica que los contenidos también tengan que ser más fuertes y con más calidad. Esto por eso digo que es bastante importante para nosotros poder nutrirnos de aquellas cosas que nosotros no tenemos. Esto es seguir, digamos, continuar la línea de la ley de servicios audiovisuales que impulsó tanto y tan bien la Presidenta de la Nación y que llevó la bandera a destino Gabriel Mariotto, que es ahora aportar contenidos, intercambiar contenidos, construir un sistema federal de contenidos, para lo cual Telam está completamente comprometida en su tarea y acordar con un lugar tan importante como la provincia de Buenos Aires, que es el primer distrito del país y que es prácticamente un país en sí mismo. Un acuerdo con la radio provincia, con todo lo que significa la radio provincia de Buenos Aires y con todo el despliegue que tiene a lo largo de la provincia y con todo el potencial que el gobernador Scioli le está dando en este momento, instala la información de la fábrica de noticias que es Telam en su máximo distribución, en un distrito. Me parece excelente sumar radio provincia a las noticias de Telam, sumar los contenidos de Telam a radio provincia y recibir todo lo que nos puede dar radio provincia en programas especiales, en la investigación de contenidos que ellos a su vez tienen para poder brindárselo al resto de las radios del país. Es decir, bueno, empezar a hacer federalismo en serio y nutrirnos unos de otros.